Ya no es un país santuario para que vengan deportados, pandilleros, libremente a vivir en nuestras comunidades, sino que los recibimos y van directamente a la prisión. Este país, organismos internacionales que velan por los derechos de los criminales, ya no es un país donde ustedes van a venir a dictar. Este día estamos acá representando al señor presidente Nayib Bukele, a su consejo de ministros, que el día de ayer tuvimos reunión de consejo, precisamente donde nos correspondió, como Gabinete de Seguridad, poder exponer los puntos y las necesidades que teníamos para poder solicitar una nueva prórroga. Naturalmente, esto se hace con toda la responsabilidad, con el respeto a la Constitución y el pleno sometimiento que tenemos como Gabinete de Seguridad al Estado de Derecho, que es el que estamos representando. Naturalmente, los beneficios que está teniendo nuestra población son completamente irrefutables. Estamos teniendo números históricos, proyecciones de tasas de homicidio, que les puedo adelantar con mucha propiedad, que vamos a tener una reducción de la tasa de homicidios con respecto al año pasado superior al 50%, y eso, por supuesto, que nos va a poner en otro lugar dentro de nuestra América Latina. Además, hemos estado viendo también cómo nuestra población ha estado disfrutando los diferentes eventos que hemos estado teniendo. naturalmente, tenemos una gran responsabilidad como Gabinete de Seguridad para cuidar todos estos eventos de la temporada propicia de este fin de año. Hemos visto también este fin de semana cómo por el evento de la Alcaldía de San Salvador de encender un árbol de Navidad, pues pudo congregar a tantos salvadoreños que antes, aunque parezca mentira, y los defensores de los criminales no quieran creerlo, antes esos miles de salvadoreños no podían salir de sus casas porque estaban viviendo en un régimen de terroristas y de cobardes pandilleros. Y es gracias a esa reducción de estos índices de criminalidad que los millones de salvadoreños honrados podemos salir a las calles y disfrutar todas las bellezas y eventos artísticos y culturales que ofrece nuestro país. Y es que sepan que como gobierno del presidente Nayib Bukele, con el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa, con haber sumado también a la Corte Suprema de Justicia a este esfuerzo, tenemos el compromiso con ustedes, los millones de salvadoreños, de garantizarles que nunca jamás volverán a vivir en la zozobra y a merced de criminales, asesinos, pandilleros, terroristas en este país. Y por eso hemos venido trabajando de la mano con los tres órganos de Estado, principalmente con esta Asamblea Legislativa, precisamente para hacer todos los cambios legislativos, normativos, necesarios para garantizarles a ustedes que este país será de nosotros y no volverá a ser nunca de estos grupos terroristas pandilleros. Ese es un compromiso que tenemos, que emana desde nuestro presidente Nayib Bukele y que también es propicio para reconocer el trabajo de nuestras fuerzas del orden, tanto policía como nuestro soldado, que día con día, también como parte de esa sociedad, como parte de esas comunidades que estuvimos más de 30 años sometidos a estos cobardes terroristas, continúan con mucho optimismo combatiendo diariamente a estos grupos terroristas. Es una estrategia finamente elaborada por nuestro presidente Nayib Bukele. Los resultados que estamos teniendo arrojan precisamente que la estrategia no está fallando. Naturalmente, como todo evento humano, es algo que día con día con el presidente Nayib Bukele revisamos como Gabinete de Seguridad para ir tomando las acciones necesarias y no perder estos kilómetros adelante que hoy, por primera vez, desde la independencia patria, el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen sobre la criminalidad y principalmente sobre esta criminalidad organizada. Los datos a esta fecha para que los tengan por ahí tenemos 57.568 terroristas capturados de estos hay 843 cabecillas 644 pertenecen a la estructura terrorista MS-13 y 199 para la estructura terrorista 18, tanto la sureño como la revolucionarias. En total son 843 cabecillas que han sido capturados y se resalta también que de las 15 sillas que gobernaban la principal estructura terrorista que tenía este país 9 sillas ya están en manos de la justicia y viviendo tras las rejas de donde esperamos nunca vuelvan a salir caminando de esa cárcel. Incautaciones de armas de fuego 1.862 vehículos 2.276 teléfonos celulares 13.556 y más de 1.439.000 dólares en efectivo que se le han quitado a estas estructuras terroristas y que eran el fruto de ese trabajo diario que millones de salvadoreños salen a hacer a ganarse con su trabajo honrado del sudor de su frente que estos cobardes terroristas le arrebataban a nuestra gente. Sepan y también el presidente lo ha manifestado nosotros nosotros no estamos acá para cometer los mismos errores que cometieron los gobiernos anteriores y que muchos países de América Latina también están en el mismo error de estar oyendo las canciones de estos organismos internacionales que está claro que lo que velan es por los derechos humanos pero de los criminales no de los de millones de salvadoreños que luego de mi viaje a Estados Unidos a poder compartir un poco con las policías de los 50 estados de Estados Unidos queda claro que también ellos están sufriendo lo mismo y es que es perverso y malvado estos que orquestan todas estas lo que está detrás de estas estas organizaciones internacionales porque está claro que no están del lado de las mayorías en ningún momento han alzado la voz por la más de 120 mil familias que perdieron a un ser querido a manos de estos cobardes terroristas tampoco han dicho nada respecto a el secuestro en el que vivían muchas de nuestras colonias barrios y comunidades y municipios de nuestro El Salvador naturalmente a ellos les encantaba que los gobiernos anteriores les escucharan no eran más del 3% y dictar políticas para el 3% y dejaban por atrás el 97% de salvadoreños que merecíamos vivir en paz y en libertad es algo que hoy por hoy estamos teniendo y que sepan que tenemos el compromiso de seguir manteniendo este trabajo porque sin duda nuestros hijos nuestros nietos se merecen un El Salvador con una proyección de certeza y de seguridad por lo menos para los próximos 50 años llevamos también como otro dato 238 días sin homicidios dentro del gobierno del presidente Nayib Bukele y a raíz de la implementación del plan control territorial el 20 de junio del 2019 no vamos a tolerar que estas estructuras sigan cometiendo los crímenes en contra de la población y como ya se los demostramos con el cerco militar de Comasagua aquella estructura que le haga daño a un salvadoreño de bien va a tener la respuesta entera de todas las instituciones de seguridad por parte del Estado hasta erradicarlas como hicimos con la clica Whitmer Locos Salvatrucho que operaba en la la zona de Comasagua nuestro país ha pasado de ser uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en un modelo de combate contra la criminalidad y el terrorismo y esto es gracias a esa visión y a esa valentía de nuestro presidente Nayib Bukele que por lo visto en lo que pasa en nuestra América Latina ha tenido el coraje y la valentía y la sabiduría de subirle el vidrio a estos organismos internacionales que solo velan por los derechos de los criminales así como el país ya no es un país santuario para que vengan deportados pandilleros libremente a vivir en nuestras comunidades sino que los recibimos y van directamente a la prisión este país organismos internacionales que velan por los derechos de los criminales ya no es un país donde ustedes van a venir a dictar que es lo que los salvadoreños necesitamos les estamos demostrando en poco menos de 8 meses que es lo que el salvador y la población nos demandaba los números están reflejando ese apoyo de más del 94% de la población entonces ustedes a favor de quienes están naturalmente están a favor de los criminales y nosotros ni el presidente ni el gabinete de seguridad ni ningún órgano del estado del salvador les va a poner ni un ápice de atención nosotros nos entendemos y velamos por la seguridad de los salvadoreños ustedes sigan velando por la de los criminales y busquen otro país para hacer ese tipo de velas acá no hay vuelta atrás el camino lo tenemos trazado y correctamente visibilizado hacia el futuro que todos nos merecemos muchas gracias 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 gracias